¡Aplausos! 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 ¡Pero por tanto tiempo! ¡Que no es el sitio de verlos! ¡Aplausos! 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 Bueno, hoy vamos a desmontar dos posibles mentiras de cine. Ajá. Posibles, ¿vale? Porque la primera es, en las pelis, si alguien se desmaya, está enfermo, está herido, alguien siempre grita, ¿hay un médico en la sala? ¿Es verdad? ¡Y se levanta un médico! ¿Siempre hay un médico? O sea, da igual donde estés. En el ascensor, en el supermercado, en un autobús, en un estadio, en el hospital. No, es verdad, ¿es verdad esto? ¿Es verdad que estamos rodeados de médicos por si nos pasa algo? Sin saberlo. Sin saberlo. Claro, igual, aquí hay muchísimos... Bueno, les han quitado las fronteras. Mira, lo que podemos hacer es comprobarlo, ¿no? Porque aquí tenemos un muestreo perfecto. Yo pensaba que lo desocorrista. ¡Vamos, vamos, que me mareo! ¡Ah! ¡Por ejemplo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, por Dios, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, por Dios! ¡A ver, que levantamos a ser mi médico en la sala! ¿Qué? Perdonad un momento. ¡No, vamos! No, no mintáis, ¿eh? No mintáis, ¿eh? A ver, sé... ¡Tileros, eh! Un momento, porque lo tuyo va a ser difícil... Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María del Mar. María del Mar. ¿Y de qué eres médica? Ginecóloga en Cartagena ¿Tú también eres médico? También soy médico, sí ¿De qué? De UCI, en Valencia Ajá, y oye Pero es que hay más ¿Alguna vez te ha pasado en la vida que griten Hay un médico en la sala, aparte de esta noche? No ¿Hay algún médico más? Al lado, al lado ¿Pero esto qué es? ¿Estáis de congreso? No puede ser Yo soy médico de medicina interna en la fundación Aquí, en Madrid Bueno, voy a parar Porque claro Primera cosa que ha quedado de mostrar Pilar, el mundo está lleno de médicos Oye, que tranquilos Podemos ir por la calle ya Hasta donde estemos nos va a salvar un médico Yo quiero que me salve la ginecóloga de Cartagena La calle, Martina ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Y has dicho que no te ha dicho? Ah, vale, vale, vale Algo de la ginecóloga Bueno chicos, y vamos por la segunda mentira de cine Vale A ver, vamos a ver Bueno, la primera es verdad de cine Es verdad, es verdad O sea, ya no es mentira Es verdad Vale, y en las pelis En la segunda En las pelis es verdad Que los atracadores Cuando cogen a alguien Les enrollan las manos con esto Con cinta americana Y se acabó No falla Vale Y no se pueden liberar No te puedes liberar, no Yo creo que no Yo creo que es el momento De que me ates Y lo comprobemos Venga Ándale Pablo Ándale Me lo paso tan bien En este programa Ándale Bueno, voy a atar a la pila de Rubio Yo en este momento No lo estoy pasando muy bien Ándale Lo siento Pablo, con fuerza Vale, pero fuerte Así, así Vale Otra vuelta Unas tijeras Vamos aquí, tijeras Tijeras, tijeras Tijeras, tijeras Tijeras Ahí, venga Ahí, bien Bien, bien Vamos a comprobarlo Un momento Bueno, vale Ya está Ya está No hace falta que te cebes conmigo Ya está No puedo moverme O sea, estoy totalmente atada Voy a probarlo Si se puede Pues será que no están Fuerte, Pilar Una, dos y ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tijeras! ¡Qué tijeras! ¡Qué tijeras! ¡Qué tijeras! No me lo imaginé Te lo juro O sea Yo creo Yo he podido Yo he podido Vamos a ver si puede No me lo imaginé Félix, félix, félix Espera Vamos a hacerse la félix Pero Atale Yo también tengo que hacer así Sí, sí Hombre, ya como tú quieras En tu pierna En tu pierna Dale, dale Recórtale un poco los pelos del brazo Que si no luego Bueno, los pelos del brazo Lo lamento por los pelos del brazo Es lo que estaba pensando yo Los pelos del brazo No, pero pónselo así tirante como a mí Sí, sí O sea, que le duela Que a mí me dolía Porque sois unos animales No, perdona No, no, ya, ya ¿Por qué te incertes conmigo? Sí, ahora que pueda Ya, ya, ya Ya está, ya está Que estemos aquí Que lo vas a matar Venga, vamos allá Ánimo, félix ¡Fuerte, félix! Venga Esto tiene una técnica ¡Fuerte, félix! ¡Oh! ¡Qué horror! Espera, espera No Déjalo, déjalo ¡No! Espera, espera, mira, mira, mira ¡Eh! ¡Está bien! Muy bien Los pelos Los pelos, ahí están Yo creo que esto tiene una cámara súper lenta Porque esta cinta americana es muy mala Muy interesante, puede ser Es muy mala Vamos a ver A Pilar Rubio como lo hace Realmente la técnica está depurada Por lo visto si lo haces a 90 grados El tema es hacerlo a 90 grados Es un golpe seco Que va desde la muñeca Tú abres los codos Y un golpe seco Y ahí la estamos viendo A mí se me ha roto antes ¡Ah! ¡Este se ha roto antes! Por el golpe seco, ¿sabes? Porque hay que abrir así Pero es que ni te ha tocado No, porque he hecho así ¡Ah! Se ha roto antes Es una especie de impulso Sin embargo, vamos a ver La cámara súper lenta de Feli Suco Me interesa mucho la primera ¿Será que no? Sí Aquí estamos Ahí es El golpe mortal Ahí ha dolido, ¿eh? No No Sí, sí ha dolido ¡Oh! Como veis La rodilla es simplemente para coger Impulsión y despistar Pero el truco está en abrir los codos Y para abajo Muy bien ¿Vale? ¿Feliz? ¿Estás bien? Nos lo habíamos contado antes ¿Dónde fue? ¡Gracias, Pilar! Hasta luego ¡Un aplauso!